La verdad que sí, bueno, gracias a Dios nos acompañó nuestro santo San Jerónimo y nos dio la oportunidad de poder vivir esta fiesta que, bueno, que compartiste junto con nosotros. Esta es la fiesta de la fe, de la devoción, de la fe católica y bueno, lo genera San Jerónimo en este lugar de encuentro que se vive, con el que nos encontramos, el abrazo, el vecino, el amigo, la familia, todo esto, ya te digo, lo convoca nuestro santo San Jerónimo. ¿No hay un saucero que no vuelva al pago cada 30 de septiembre? No, no, eso se lo ve año a año, vos siempre lo veis el punto de encuentro. Es el máximo punto de encuentro y de reencuentro porque la verdad que los saludos de afecto de aquellos que hace mucho que no te encontrás o que lo ves para cada 30. Así que, bueno, nos dio la oportunidad de caminar alrededor de la plaza con la imagen y esta tarde, bueno, ya empezamos con los actos populares. Con una particularidad, este año es absolutamente desbordante y multitudinario. No sé si lo llega a dimensionar porque está usted aquí en la mitad de la vorágine, pero había tres cuadras de procesión. La verdad que no, porque bueno, uno está en el medio de la gente, pero bueno, uno ya más o menos se da cuenta de que la gente acompaña, más cuando es un fin de semana, un domingo, con mucha más razón. Pero bueno, la feta latente, hay que seguir con esta llama de nuestro querido San Jerónimo y bueno, repiquetear con todas las generaciones que vienen y sostener esta fiesta que hace 193 años que se vive acá en San Jerónimo de Sousa. Bueno, Cata, qué festividad hermosa. Qué hermosa festividad, muy emocionante. Bueno, saludando a la gente que lleva el santo y recordando, pero con alegría. La gente que ya no tenemos hay que recordarlo con alegría. Y agradecer todos los días cuando nos levantamos porque Dios nos ofrece la vida, que es lo principal. Y hoy mi vida es pleno, es el día de nuestro santo. En este 30 de septiembre, llovió en toda la región, cayeron piedras de tamaños importantes en Fran. A la hora de la celebración, estaba lloviendo en la zona y sin embargo se sigue con la curiosidad de que aquí cada vez que sale la imagen del santo, no llueve. Es cierto. Vos sabés, Freddy, que desde muy temprano nos llamaban para decirnos, bueno, está lloviendo en Fran, se hace o no la procesión, Pilar cayó piedra, se hace o no la procesión. Y es un milagro, el milagro de la fe, digo yo, ¿no? El milagro que San Jerónimo quiere saber ir una vez por año a bendecirnos a todos. A nuestro pueblo, a los que llegan. Por eso gritamos con tanta fe, ¡Viva San Jerónimo! ¿Qué es lo que motiva a la gente a tener tanta fe en San Jerónimo? Mira, yo creo que es un santo al que intercede siempre, como por todos nosotros. Pero la fe está viva siempre en cada uno de nosotros y lo que tratamos de hacer es transmitirla. Creo que la fiesta patronal es San Jerónimo. Es la fe en Dios. Y en estos momentos en que nos falta alguien que se nos fue al cielo, que estamos por ahí enfermos, que nos falta también hasta lo material, porque estos son momentos muy duros, pero es maravilloso ver la fe en la gente. Bueno, padre, emotiva ceremonia, una festividad increíble, ¿no? Hoy para todos los ausentes y toda la zona. Muchas gracias por estar ustedes, por difundir esto. Yo creo que hay que agradecer a todas las personas que han colaborado en preparar esto y especialmente a Daniel Río, el presidente comunal, que con mucha armonía ha preparado todo lo que es en la plaza y hemos ido combinando las demás cosas conjuntamente. Así que felicitar a todos los que participaron y agradecerles a ustedes la discusión. Cuánta demostración de fe del saucero, ¿no? Sí, la fe heredada de los padres, ¿no es cierto? Que no es una fe impuesta. La iglesia no quiere privilegios, no quiere imponer la fe. Proclama a Jesús y les enseña a descubrir que Jesús los ama y que Jesús nos hace mejores hermanos. Y bueno, y después respetamos la libertad de cada uno.